¡Sin escape es divertido! Bienvenidos al programa, sí, medio de comunicación. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Primero, para que tú estés recontroinformado con lo que está pasando en la coyuntura nacional y segundo, por nuestro rubro, entretenerte. Ya que nos queda todavía una semana más, aquí estamos para hacer de tu cuarentena algo divertido, entretenido. Obviamente, no podemos salir de casa para ir al cine. Aún así, hemos preparado un programa cargadito de información para que disfrutes en streaming, para recordar algunas cosas divertidas y así, de todo el mundo, el espectáculo internacional. Así que, sin escape, está contigo en esta cuarentena. Es más, tú eres fan de la casa. ¿Hay un fan de la casa de papel, no? ¡No! ¡Ah, por supuesto! Bueno, la nueva temporada ya está aquí entre nosotros, así que, ¿de qué va? Hemos hecho un análisis, la primera de Cinecap. Tú te pareces a Berlín. Acabo de perder las cámaras de limpios del banco. ¿Estáis solos? Que ya no sois invencibles. Sabemos que te estás comiendo las uñas por ver la cuarta parte de la casa de papel, así que te vamos a contar todo lo que se sabe hasta ahora sobre la esperada continuación de este atraco imposible. La serie no hablada en inglés más popular de Netflix regresará el viernes 3 de abril con los ocho nuevos episodios de su cuarta parte y con la promesa de su creador, Alex Pina, de que habrá muchos giros y sorpresas, como esta producción ya nos tiene acostumbrados. Así seremos testigos de cómo se sigue desarrollando el gran golpe al Banco de España y la lucha de la resistencia contra el sistema. Y es que el final de la tercera temporada dejó al profesor y a su equipo metidos en un tremendo lío, luego de que Nairobi cayera en la trampa de la inspectora Sierra y fuera herida de gravedad por un franco tirador, y Tokio y Río se vieran obligados a atacar con lanzamisiles una tanqueta de la policía, con lo que probablemente la banda perderá el favor del público. Por si fuera poco, el profesor ha sido engañado y cree que su amada Lisboa ha sido ejecutada. Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí. Pero que iba a sacarnos. Cumpla su palabra. Así, mientras el profesor y Palermo deberán controlar sus sentimientos e impulsos, parece que la banda hará todo lo posible para salvar a Nairobi y que los conflictos internos se multiplicarán en medio del caos. Vas a quedar callado. Tokio, baja la pistola. Por su lado, la exinspectora Raquel Murillo será presionada para traicionar a sus amigos y el antipático Gandía se perfila como el gran villano de esta temporada, al ir tras nuestros ladrones favoritos uno por uno. Y claro está, en algunos saltos más al pasado todavía podremos gozar del carisma del queridísimo Berlín, que ahora sí parece que va a cerrar su ciclo en la serie, aunque algunos fans siguen esperando que se cumpla el milagro de que aún esté vivo. Hablando del personaje interpretado por Pedro Alonso, mucho se ha especulado sobre su enigmática pareja Tatiana, a quien varios le encuentran un sospechoso parecido con la embarazada inspectora Sierra, quien de hecho guarda más de un secreto. Y si hablamos de misterios, la conocida actriz Belén Cuesta tuvo una muy breve aparición como una de las rehenes en la tercera temporada. Así que, como es obvio, se espera de ese personaje una mayor participación y una que otra sorpresa. En todo caso, esto no será lo último que sepamos de Los Ladrones con Máscaras de Dalí, porque ya están confirmadas las partes 5 y 6, con ocho episodios cada una, e incluso ya se habla de la posibilidad de realizar algún spin-off de esta serie mundialmente popular a la que le sobran personajes queridos por la audiencia. Así que, de hecho, seguiremos cantando con pasión... Oye, 3 de abril y esta serie alucina que la gente le está pidiendo a Netflix que por favor adelanten el estreno, justamente por la coyuntura. Pero Netflix tiene miedo porque si han hecho eso con el papel higiénico, imagínate con la casa de papel. La gente se va a arranchar. No puedes, no hagan eso, por favor. Así que, bueno, no falta nada para descubrir qué pasa con esta nueva temporada. Y ahora sí, vamos a hablar del impacto que ha tenido el COVID-19 en el mundo del entretenimiento. Conciertos cancelados, series pospuestas, grandes apuestas del mundo del cine que han sido postergadas indefinidamente, estrenos también, o gente que ya tenía su contrato. Oye, voy a hacer una película, felicítenme. ¿Cuándo comienzo a filmar? Bueno, este, nosotros te avisamos, ahí nomás. Así que este es el impacto que ha tenido en el mundo del entretenimiento. Ahí te vamos. La epidemia de coronavirus preocupa a la humanidad entera. Y el cine y la televisión vienen siendo seriamente afectados por este nuevo virus que no respeta ni fronteras ni a celebridades. Más allá de las personalidades de la política y el deporte que han dado positivo al COVID-19, esta enfermedad ya comenzó a contagiar a Hollywood. El primer astro mundial en el que la enfermedad se manifestó fue el oscarizado Tom Hanks, quien estaba en Australia filmando la cinta biográfica Elvis, en la que interpreta al manager del gran Elvis Presley. Sin embargo, él y su esposa, Rita Wilson, anunciaron la semana pasada que tenían coronavirus. Pero felizmente ya fueron dados de alta del hospital y continuarán con el tratamiento en casa, mientras que Elvis sigue programada para octubre del 2021. Y es que el hombre que enfrentó a los nazis y sobrevivió a un naufragio tenía que salir bien librado de esta. Y a Hanks se sumó hace unos días el recio actor inglés Idris Elba, integrante del universo Marvel y villano de la franquicia Rápidos y Furiosos, quien reveló que padece la enfermedad, aunque sin síntomas, y que se ha impuesto un aislamiento de manera responsable. No dudamos que el hombre que desafió a la roca, Jason Statham, y al mismísimo Thanos, saldrá airoso de este trance. Y a la lista de infectados se sumaron la chica von franco-ucraniana, Olga Kurilenko, y el querido Tormund de Game of Thrones, el noruego Christopher Hibju, ambos estables y en sus domicilios. En cuanto al séptimo arte, son numerosas las superproducciones que han postergado sus estrenos. Entre estas podemos enumerar Un Lugar en Silencio 2, pospuesta de manera indefinida, Sin Tiempo para Morir, que ha reprogramado la misión del 007 para noviembre, Rápidos y Furiosos 9, que correrá recién el próximo año. Mulan, aún sin nueva fecha de estreno. La incontables veces retrasada, Los Nuevos Mutantes, que también tendrá que buscar un nuevo día para ver la luz. Y Black Widow, el más reciente tanque de Hollywood que cayó víctima del coronavirus, ya que no llegará a la cartelera hasta Nuevo Aviso. Y la lista de proyectos cinematográficos que han detenido su filmación es incluso más larga. Entre otras las esperadas, The Batman, Animales Fantásticos 3, Matrix 4, Uncharted, Jurassic World 3, La Sirenita, las secuelas de Avatar y Misión Imposible 7, que iba a rodar escenas con Tom Cruise en la afectadísima Italia, se han puesto en pausa. Mención aparte, merece el título de Marvel, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, cuyo director, Destin Daniel Cretton, decidió detener el desarrollo de la película por temor a haber contraído el virus cuando tiene un bebé en casa. Felizmente, el resultado fue negativo, pero igual esta producción seguirá paralizada. Así, entre grandes films postergados, espectadores que se mantienen alejados de las salas y un calendario de lanzamientos alterado por completo, los cines de Estados Unidos tuvieron su peor fin de semana de recaudación desde 1998, con la cinta Unidos de Pixar y el título de superhéroes Bloodshot, entre sus principales afectados. Así, no se necesita ser experto en finanzas para prever que la pandemia significará cientos de millones en pérdidas para los estudios. En cuanto a la pantalla chica, si bien, por obvias razones, el streaming se está viendo fortalecido en términos económicos y de audiencia, también son varias las series que han detenido sus filmaciones, como las populares Stranger Things, The Witcher, Riverdale, The Morning Show, Grey's Anatomy, todas las series de acción real de DC y Warner, los prometedores proyectos de Disney Plus y Marvel, The Falcon and the Winter Soldier y Loki, y la serie del Señor de los Anillos de Amazon. Tal es el reporte hasta el cierre de esta edición. El coronavirus está golpeando a las industrias en general, y a la del entretenimiento en particular, pero tenemos que ser pacientes, porque a la larga, esta pandemia se superará. Las películas y series que esperamos finalmente llegarán y la economía se recuperará. Y mientras permanecemos en casa, allí está el streaming para entretenernos. Oye, impresionante como toda la industria se ha visto afectada, ¿no? Los estrenos, parques temáticos, la cantidad de metida en juego, pero seguramente se irá recuperando en los próximos meses, esperemos que sea así. Y acá en nuestro país tenemos que hacer lo mismo, nada de estar saliendo a la calle, nada de darle, sacarle la vuelta a la ley. No te hagas el Gilberto que, oye, voy a pasear a mi perro 10 veces al día. No sé, no es así. No está vivo. No está vivo. Quédate en tu casita porque es importante que estemos todos así. Es una manera así de contención para que no se vuelva peor la situación. Así que aquí te acompañamos. Y otra manera chévere es a través del streaming para entretenernos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los reyes de esto? Netflix y Amazon. A continuación te voy a mostrar algunas opciones para disfrutar el reino de trabajo de Mark Wahlberg o del inagotable Al Pacino. Así que disfruta esos contenidos ahora que estás en casa. Mark Wahlberg, Alan Arkin y Winston Duke encabezan el reparto de la comedia de acción Spencer Confidential, película original de Netflix que sigue los pasos del popular detective Spencer, personaje literario creado por Robert B. Parker en 1973 y que en su semana de estreno se posicionó en el número uno de vistas de la plataforma. Dirigida por Peter Berg, todo gira alrededor de Spencer, un ex policía que, tras pasar cinco años en la cárcel, sale y se junta con Hawk, un peso pesado, para resolver una conspiración vinculada con la muerte de dos policías de Boston. Con cuatro películas en el lapso de cinco años, el director y el astro de Hollywood conforman una de las duplas más rentables dentro del género de acción, siendo Spencer Confidential su primera incursión en el territorio del streaming, en una película que nos recuerda a clásicos ochenteros del género. Me llamo Robert Trump y soy striper. Cuando fue emitido por televisión abierta, este thriller erótico fue bastante criticado y no tuvo la audiencia esperada. Pero Toy Boy se ha convertido en otra de las series top de la plataforma, un fenómeno que a muchos recuerda el de La Casa de Papel, que también se disparó luego de su entrada en el catálogo de Netflix. Protagonizada por Jesús Mosquera, esta serie cuenta la historia de Hugo Beltrán, un joven stripper que después de pasar siete años en una cárcel de Málaga, acusado de haber asesinado al esposo de su amante, y aunque no recuerda lo que ocurrió, quiere probar por todos los medios que él no fue quien acabó con su vida. Con un conflicto con la mafia, la lucha entre empresas, varios romances, pero sobre todo, la búsqueda de justicia y verdad, Toy Boy es una impactante y candente historia que crece en cada uno de sus trece episodios. Una nueva serie española para maratonear. Moviéndose en la estética de los cómics y con Al Pacino como protagonista, Hunters es la nueva serie de Amazon Prime Video, que tiene muchos elementos a su favor para convertirse en uno de los fenómenos de esta temporada. Aquí, un grupo de cazadores de nazis que vive en la ciudad de Nueva York en 1977 descubre que cientos de antiguos altos funcionarios nazis están conspirando para crear un cuarto Rage en los Estados Unidos. Así, este ecléctico equipo emprenderá una sangrienta búsqueda para cazarlos y llevarlos ante la justicia. Con la novedad de ver a Al Pacino cazando nazis, los diez episodios de Hunters contrastan la seriedad del terrible drama del holocausto con los colores saturados, la música disco y el pelo afro de los setenta, dando como resultado una historia muy entretenida y bien llevada, llena de ironía pop. Con dos exitosas temporadas y varios premios Emmy a cuestas, Flipback es una serie de Amazon creada por la BBC que llega desde Inglaterra y nos trae aires de cambio para los amantes de las comedias, gracias a Phoebe Waller-Bridge, su creadora, guionista y protagonista, quien se echa todo el peso de la historia a sus espaldas. Con una dura lucha interna, Flipback es una antiheroína londinense que se sale de todos los cánones, una treintañera en una relación tormentosa con su padre, con una hermana que parece un sargento, muchas parejas que van y vienen y de las que se ríe en su cara, con un negocio en crisis total y una desgracia que ha provocado todo eso. Narrada por la protagonista en primera persona y mirando directamente al espectador, Fleabag rompe la cuarta pared constantemente para hacernos partícipes de lo que ella piensa en cada momento. Un recurso que la ficción ha explotado mucho en los últimos años, pero que brilla en una de las mejores series de la actualidad. Siempre salvando el streaming, así que hay algunas opciones que puedes disfrutar. Ahorita, no, ahorita no, pues terminas de ver sin escape y de ahí ya te enganchas si quieres. Bueno, una película entrañable que marcó nuestro corazón fue Titanic, ¿sí o no? ¿Quién no lloró? ¿Quién no se emocionó? La gente que soñaba con abordar ese juego alucina y no es por pegarnos a la coyuntura, que están haciendo un Titanic igualito, ¿en dónde? En China. Hay un empresario chino loco que está haciendo una réplica exacta del Titanic que pronto va a zarpar. Bueno, esas son otras noticias, pero ahora vamos a recordar la película y sobre todo datos curiosos de este clásico de James Cameron y algunas cosas que tal vez tú no sabías de este clásico moderno. Yo me voy a ir al barco de China, de todas maneras. ¿Sabías que...? En el exitoso largometraje Titanic, las escenas que transcurren en el año 1912, es decir, casi toda la película, duran en total dos horas y cuarenta minutos, que fue el tiempo exacto que demoró el trasatlántico en hundirse en la vida real. ¿Esto será tan solo una coincidencia? ¿Y acaso sabías que...? En una de las escenas más recordadas del film, las manos que se ven dibujando a Rose no son las de Leonardo DiCaprio, sino las del director de la película, James Cameron, pero como el realizador es zurdo y el actor es diestro, se tuvo que invertir la toma como en un espejo. Parece que Leo no sabía dibujar muy bien que digamos. Y seguro no sabías que... Cuando James Cameron escribió el guión de Titanic, pensaba que su protagonista principal, Jack Dawson, era completamente ficticio. Pero luego descubrió que en este barco sí murió un J. Dawson real, que se llamaba Joseph Dawson, y cuyo cuerpo fue rescatado del océano. Luego del estreno de la película, por obvias razones, la tumba de Joseph se convirtió en la más visitada del cementerio de Fairview Law, en Nueva Escocia, Canadá. ¿Y sabías que...? En el 2012, el programa Mythbusters demostró que en la vida real, el personaje de Jack podría haber subido con Rose sobre la puerta flotante sin hundirla, y así haber sobrevivido. No obstante, James Cameron declaró que igual Jack tenía que morir por razones dramáticas de la película, aunque admitió que debía poner una puerta más pequeña para hacer creíble la situación. ¿O quizás sabías que...? Una de las frases más famosas de la historia del cine, el clásico Soy el rey del mundo, no estaba escrita en el guión del film, sino que fue improvisada por Leonardo DiCaprio al momento de rodaje. Y vaya que le ligó, porque hasta James Cameron repitió la famosa frase cuando ganó su Oscar. ¡Soy el rey del mundo! Seguro que no te sabías estas titánicas curiosidades, pero ahora ya estás enterado. Oye, qué loco que en el verdadero Titanic, en el RMS Titanic, había un J. Dawson, pero no era Jack, sino era Joseph. ¡Ah, super! Oye, y James Cameron ya asumió y ya dijo sí. Es verdad, es mi culpa. Yo la c***o cuando puse una puerta tan chiquita para que Rose no pueda... ¿No sé o no que ahí entraron los dos? ¡Burau! Leo y, claro, si hubiese sido como chiquis y no... Un Titanic nuevo, Titanic nuevo para que no se hunda. Pero bueno, hoy en el programa vamos a mostrarte un error de una película de Pixar y tú tienes que abrir tus ojazos y descubrirlo. Regresa sin escape en nuestra edición especial. Yo me quedo en casa. No te vayas, ya venimos. ¿Has tenido una escena sensualona y te has emocionado más de la cuenta? ¿De verdad tengo que responder esto? Sí, en Asumari, con Christian Medier. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estamos de vuelta en Sin Escape, así acompañándote ahora en estos días de cuarentena. Y bueno, justamente tenemos una sección que es súper comentada y una de las más antiguas de Sin Escape. Es más, si están ahorita todos en la casa, júntense así frente a la tele para tratar de adivinar el loops, el error de un gran dinosaurio. Una película de Pixar, súper comentada. Seguro los chibolos la han visto una y otra vez. Pero los dibujos animados también se equivocan. Perdón, se equivocan. Así que abre tus ojazos y descubre loops. A continuación, ¿quién lo descubre primero en la casa? Arlo, depende de nosotros proteger nuestro hogar. Pero tengo miedo. A veces, solo enfrentando tu miedo, llegarás al otro lado. En el 2015, Pixar apostó por estrenar dos películas animadas, siendo la primera vez que el estudio hacía algo así. Una de ellas fue la ucrónica historia Un Gran Dinosaurio, las aventuras de un dinosaurio y un niño en estado salvaje que se vuelven compañeros casi inseparables. Sin embargo, y contrariamente a lo que todos podríamos imaginar, el ser una cinta de animación no la libra de tener algunos errores. Presta atención, que aquí te los mostramos. Cuando Arlo descubre que el pequeño Spot se está comiendo el maíz acumulado, observamos que al borde de la entrada hay una pieza bastante grande de este cereal, evidentemente más notoria que las demás. No obstante, en la siguiente toma, esta ya no está. Simplemente se esfumó. Pero eso no es todo, porque hay más. Tras comer las vallas equivocadas, el pequeño dinosaurio cae abruptamente por el borde de la montaña, quedando al costado de un tronco, el mismo que desaparece en la toma siguiente. Parece que el susto que le dio la serpiente prehistórica espantó no solo al dinosaurio, sino también a los animadores. Hay que ir a casa. ¿Qué tal? ¿Lo descubriste o no? Hasta Pixar se equivoca. Aparece, aparece. ¿Qué es esto, chicos? Lo vimos en Sin Escape. Bueno, mira, esta maravilla acá nos puede acompañar siempre porque puedes llevar tu música donde quieras. Es un sistema T-Max que se llama One Box. Es decir, cada uno de ellos es totalmente independiente con una potencia de sonido increíble. De acuerdo a tu necesidad, este es el T-Max 50, por ejemplo, que es uno de mis favoritos porque tiene doble subwoofer, las luces se sincronizan con la música, tiene para CD, puedes utilizar efectos DJ, doble entrada de micrófono, 2000 watts de potencia. Y de acuerdo a lo que tú quieres, puedes utilizar uno más pequeñito o uno más grande. Y lo puedes mover por donde quieras. Puedes sacarlo, ponerlo en la terraza, en el jardín, en tu casa, donde quieras. Mira, además, todos estos así tienen una tecnología increíble japonesa que va a hacer que tu música sea un éxito y súper rica. Búscalo ya en tu tienda favorita. T-Max ya está disponible en el Perú. Y bueno, vamos a hablar ahora de Preguntas con Cancha. Y es un clásico de Sin Escape, pero una de las primeras ediciones, hace bastante tiempo ya fue con nuestro amigo Rodrigo Sánchez Patiño, que quedaron tan geniales y tan graciosas que las vamos a ver otra vez. Chequea. No, esto no puede ser. No puede ser, no. No, no, esto no puede ser. Hola, ¿cómo están amigos? Soy Rodrigo Sánchez Patiño. Voy a responder las preguntas con Cancha. Pero me gustaría estar primero en la fachada de la Casa del Exorcista, ¿se puede? Paso a preguntar. Primero pregunto y después respondo. ¿Qué cosa? ¿Se olvidaron de cobrarte en un restaurante y no dijiste nada? De todas maneras, sí. De todas maneras. Y también me he ido sin pagar, ¿no? Pero no lo voy a contar ahorita. Otra vez. ¿Te has orinado de la risa, literalmente? Sí. Y no solo la risa, no solo la... El uno, sino la pichi. Chapa. No puedo cambiar, ¿no? Ahí está. No, esta no la sé. ¡Esta no la sé! Lee para que veas, lee para que veas. Esta no se puede. Ya, entonces vamos a la escena de Kill Bill cuando estaba peleando Uma Thurman con todo. ¿Puede ser o no? ¿Se puede? ¿Cómo puede? Decirle. ¿Qué cosa no puedes dejar de hacer antes de irte a dormir? Pichi. Imagínate, imagínate, imagínate. ¿Has tenido un crush en algún profesor de colegio? Ah, ¿me ha gustado? ¿Te ha gustado un profesor? Sí, mi profesor de Educación Física. Ahí está. ¿Qué tiene? Era guapo. ¿Era guapo, pico? ¿Qué tiene? Era agarrado, ¿qué tiene? ¿Pierna o pecho? Pecho. No, pierna. Depende, ¿no? ¿Para qué? ¿Has tenido una escena sensualona y te has emocionado más de la cuenta? ¿De verdad tengo que responder eso? Sigue en A Su Madre, con Christian Mediano. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué? Me ganó. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo me despido de ustedes. No se olviden de suscribirse aquí. ¿Cómo? Aquí. ¿Qué pasa? Oye, lo máximo, Rodrigo. Eres un éxito. Somos tus fans desde acá. Así que te mandamos un abrazo fuerte. Seguro estás ahí en tu casita con toda la familia. Y ahí recordamos las preguntas con cancha. Oye, ¿tú sabías que a veces cuando estrenan una película de dibujos animados, o sea, o hechas de manera digital, pueden alterar cosas de acuerdo al país donde se va a estrenar? Sí. Borran, cambian, agregan. Vamos a hablar de eso y te vamos a mostrar muchos ejemplos después de la pausa. Tú no cambies. Sin escape edición, yo me quedo en casa. No te vayas. Los realizadores de las películas animadas hollywoodenses a veces deciden efectuar ciertos cambios para acercarse más a los espectadores de determinada región o país. Continuamos en Sin Escape, edición especial cuarentena, acompañándote y haciendo de tu tarde mucho más entretenida. Bueno, ¿tú sabías que cuando hay películas animadas, que obviamente se espera que tengan una corrida internacional, muchas veces los productores aprovechan eso para, ya que todo es digital, cambiar algunas cosas de acuerdo a la región o incluso al país donde se estrena? Por ejemplo, cuando Buzz Lightyear se presenta recontra heroico, se para así, le ponen la bandera de Estados Unidos flameando atrás, eso fue solo para Gringolandia. En el resto del mundo se ponía así y es lo que salía en el planeta Tierra. Cambian cosas de comida, titulares de periódicos, anuncios en la calle, todo lo van alterando para que justamente cuando la película llega a nuestro lado del mundo, la recibamos un poco más cercana, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se hace y qué ejemplos hay? Mira. Gracias a su industria cinematográfica, muchos estamos familiarizados con la cultura estadounidense. Sin embargo, los realizadores de las películas animadas hollywoodenses a veces deciden efectuar ciertos cambios para acercarse más a los espectadores de determinada región o país, o para que se entienda mejor algún aspecto del film. Conozcamos, pues, algunas cintas animadas de Disney y Pixar que se vieron algo distintas fuera de los Estados Unidos. En la aclamada intensamente, la pequeña protagonista no quiere comer brócolis, pero el problema es que en Japón a los niños les encantan los brócolis, así que para dicho país, el saludable vegetal fue cambiado por unos pimientos que no se consideran tan apetitosos entre los infantes nipones. De otro lado, en la versión estadounidense de esta misma cinta, se ve un juego de hockey sobre hielo, un deporte muy popular en este país. Pero para el mercado internacional, esta escena fue modificada para mostrar un partido de fútbol. Es que ya sabemos cuál es el deporte rey en el resto del mundo. Cuando Zootopia se proyectó en Estados Unidos, Canadá y algunos otros países, los narradores de noticias eran un leopardo y un alce. No obstante, en China, el alce fue cambiado por un emblemático panda. En el país del sol naciente, se convirtió en un mapache japonés o tanuki. Y en Australia y Nueva Zelanda, por supuesto, uno de los narradores era un representativo koala. En Monsters University, vemos estos cupcakes con la frase en inglés Be my Paul, que significa semi-amigo. Pues bien, traducir esta frase hubiera sido complicada para los animadores porque por el número de letras y palabras de cada idioma, la cantidad de cupcakes hubiera tenido que variar en cada versión. La solución, para el resto del mundo, los usodichos quequitos lucen unas monstruosas y neutrales caritas felices. ¡Qué recurso tan monstruo! En aviones, los animadores se tomaron muy en serio su trabajo de darle un toque distinto al largometraje para cada país. Y es que uno de los personajes tuvo numerosas versiones y en cada una de ellas cambió de diseño, colores y hasta de nombre. Así, el avión femenino que en Estados Unidos y Canadá se llamó Rochelle, en Rusia se llamó Tatiana, en Brasil fue Carolina, en Alemania fue Heidi, y en Japón respondía al nombre de Sakura y en Australia lució un canguro sobre su fuselaje. ¿Quién nos enterneció con Up? Una aventura de altura. Pues si recuerdas la jarra del dinero, deberías saber que solo en su versión en inglés lució esta etiqueta. Y para el resto de idiomas, los animadores quisieron evitarse la fatiga de la traducción y le pusieron un dibujito. En Toy Story 2, Buzz Lightyear da un emotivo discurso con la bandera estadounidense de fondo. Y no es que los responsables de Pixar se tomaron el trabajo de cambiar dicha bandera para cada país en el que se exhibió la cinta, sino que para el resto del mundo colocaron un globo terráqueo detrás del buen Buzz para darle mayor universalidad a la escena. Y problema resuelto. Finalmente, la entrañable Ralph el Demoledor también tuvo un cambio. Un personaje secundario llamado Minty Saki en honor al realizador japonés Hayao Miyazaki sufrió considerables cambios en su look justamente para la versión nipona del film. Ya lo sabes, cuando disfrutes de una superproducción animada, lo más probable es que estés viendo una versión un poquito diferente a la de otros países. Oye, qué paja que se tomen el tiempo y la dedicación para hacer esos cambios, ¿no? A veces los textos pueden estar en inglés, en ruso, en castellano. Muy chévere, muy buen ojo y así también sentimos las películas un poco más cerca. Chato, ¿qué sigue? Tom Hanks. Está Tom Hanks acá. Tom Hanks, Tom Hanks. Ah, de verdad. Tom Hanks está enfermito, pero ya se recuperó y vamos a hablar de eso después de la pausa y recordamos uno de sus clásicos máximos. Aquí es Sin Escape. Tú no cambies, ya venimos. Hay gente que ya está sin la cuarentena, ¿no? Esto es Sin Escape en el especial. Yo me quedo en casa y te hacemos así, te entretenemos, ¿no? En esta cuarentena ahí a todo el mundo que está obligatoriamente, nada, estar saliendo por ahí en la casita. Y bueno, además de las plataformas de streaming, por ejemplo, América TV Go tiene muchas opciones para entretenernos también. En tu smartphone, en la compu, en Smart TV. Tienes toda la programación de América, pues tienes contenido adicional como series, novelas. Incluso ya se estrenó una comedia romántica con Nataniel Sánchez que se llama Un amor hasta las patas. Mira, si tú, suscríbete, quieres tenerlo ya, suscríbete al toque, cuesta 9 soles 90 y listo. Puedes disfrutar de mucho contenido sin cortes comerciales y además nosotros también como productor estamos así produciendo pequeños programas para esta plataforma de América TV Go. Así que si te provoca, puedes chequearlo. Ok. Oye, Tom Hans ya está tranquilo en su casa, ya se está recuperando. No, eso es lo que mucha gente a veces, ¿no? Siempre el pánico nos gana, pero la mayoría de casos se recuperan y vuelven a su vida convencional. Así que Tom Hans ya está tranquilo en su casa con su esposa, pero nos inspiramos en él. Saludos a Tom. Seguro nos está viendo, ¿no? ¿Me confirman? Ah, está bien. Tom. Grande Tom. Un abrazo. Bueno, una de sus películas más icónicas, una película que es el lema del chato Tony. Quisiera ser grande. Su esposa me ha dicho que le dice eso todo el tiempo. Vamos a recordar esta película emblemática del gran Tom Hans. Si hablamos de clásicos ochenteros de la comedia, pensamos inmediatamente en Quisiera ser grande, protagonizada por el ganador del Oscar, Tom Hanks, en el rol de Joss Baskins, un niño que pide ser mayor a Solta, una máquina en un parque de diversiones. Deseo que se cumple al día siguiente, transformándose en un adulto de 30 años. Su apariencia contrasta con su personalidad a un infantil en una situación que ni él mismo entiende y solo la tendrá que vivir e ir aprendiendo día a día. Estrenada en 1988, esta película dirigida por Penny Marshall resalta el respeto a la familia, a la pareja y a los amigos de toda la vida, el asumir responsabilidades, el valorar a la gente más por lo que es que por lo que tiene o representa la importancia de ser creativo. En fin, mostraba muchos valores que en la actualidad parecen perderse como el de la eterna amistad que mantiene con su amigo y vecino Bill. Esta entrañable cinta tiene muchos momentos divertidos con varias escenas que han quedado impregnadas en nuestras retinas, siendo la escena memorable la de Hans tocando un piano gigante a punta de saltos en cada tecla y solo con los pies, con el señor Macmillan, el dueño de la empresa, a quien interpreta estupendamente Robert Lodgia. Quisiera ser grande. Quisiera ser grande significó la primera nominación al Oscar para Hanks, premio que lograría años después por Philadelphia y Forrest Gump. No fue fácil interpretar a un niño con un cuerpo adulto, algo que resultó todo un desafío, pero lo hizo tan bien que nos convenció de que ese hombre era un preadolescente de 13 años. Y no nos olvidamos de su excelente coprotagonista Elizabeth Perkins, la mujer de sus sueños, por la cual tiene que elegir en qué mundo se queda, si en el infantil o en el duro mundo de los adultos. Hay mucho para hablar de este clásico por lo que transmite la historia, como el inocente descubrimiento de la sexualidad y del amor. En fin, tantos temas que la hacen inolvidable. Pero su moraleja es clara, cada cosa tiene su tiempo y hay que vivirla al máximo. ¿Qué esperas? Busca en tu videoteca quisiera ser grande y disfruta como un niño. Oye, inolvidable la película. Alucina que durante muchos años la juguetería donde él toca el piano con sus piecitos estaba también en Nueva York y hace poco la... ya no está más tampoco. Pero bueno, ahí está inmortalizada en el mundo del cine con el gran Tom Hanks. Si no la han visto con los chicos pueden verla. ¿Por qué no? Ya que estamos todos en casa la pasamos bien con las películas y las series. Mañana vamos a estar en TEC con mucha tecnología por supuesto. América tiene una gran programación llena de información y entretenimiento para ti y ya sabes, no compartas noticias alarmistas, no contribuyas a la cadena del miedo, solamente sigue a las cuentas oficiales que tienen la información correcta para ti. Vamos a salir de esta por supuesto, pero depende de nosotros así que quédate en tu casita. Esto fue Sin Escape, nos vemos todos los días en las redes y mañana en TEC. Gracias por estar ahí. Chau. 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 Gracias por ver el video.